f de xy es, este es el ejemplo que viene en los apuntes, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es una función a trozos que depende de dos variables. Vale eso, si el par xy es distinto de 0,0 y vale 0 si xy es 0,0 para ver si es continua el límite de esto en 0,0 tiene que ser igual a 0 si da un número distinto es que no es continuo entonces si yo sustituyo el 0,0 aquí y aquí me da 0 partido 0 y eso es una indeterminación, hay que calcular el límite ¿Cómo? Pulsamos una cosa que viene aquí que son coordenadas polares para convertir esto en otra cosa más limitable Si yo tengo dos puntos xy los puedo expresar como x sería el seno de phi es y partido r cateto opuesto a partido hipotenusa y el coseno de phi es x partido r entonces puedo expresar x como r por coseno de phi e y como r por seno de phi además por pitágora r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado que es el toque topo lo que se usa porque te queda x cuadrado más y cuadrado entonces haciendo estas sustituciones me queda o tengo que hacer el límite cuando r tiende a 0 porque si x tiende a 0 y tiende a 0 r tiende a 0 de 3 por x cuadrado x e r por coseno de phi todo al cuadrado por r por seno de alfa digo de alfa de phi partido x cuadrado más y cuadrado que es r cuadrado ahora lo simplifico me queda 3 r cuadrado de aquí y un r de aquí r cubo coseno cuadrado de phi por seno de phi partido r cuadrado simplifico un poquito queda 3r coseno cuadrado de phi por seno de phi y ahora yo sé que el seno y el coseno nunca pueden ser mayores que 1 ni de menos 1 así que esto es un número está acotado está limitado y es un número y de la casualidad que r tiende a 0 así que si multiplico el número que sea aquí por 3 por 0 me da 0 y como el límite me da 0 que es el valor que me dan de la función en el punto 0,0 es continua ¿qué pasa? ¿cuál? ¿este? límite si para que sea que 0 lo sustituye del 3 es 0 total ¿cómo? el r el patrón límite se sustituye el r todo a r si pero tengo que simplificarlo antes porque luego vamos a hacer otro ejercicio y puede ser que no que la r se simplifique lo que sea ¿vale? ¿y cómo la simplificamos? r cubo partido r cuadrado es r y ya como r tiende a 0 todo lo demás tiende a 0 Gracias.